¡A ver qué estamos todos! Por el camino del río, esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la picada se ganaba, sus ritmos los morenos Mi corazón me anopaba, sabiendo que despillaba, me miraba, me miraba, me miraba Y ahora sí que dicen ¡Dame mi canal, ay mí! ¡Dame mi canal, ay mí! ¡Dame mi canal, ay mí! ¡Como programadora, lista para mi! A ver, ¿dónde estamos? ¡Dame mi canal, ay mí! ¡Como programadora, lista para mi! 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 Era morena y muy bella, ataba loco por ella, ataba su puñera Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Bajando por la quebrada, por el camino del río, la esperaba y la seguía Subiendo hacia la poñera, trópica la sede, bañaba sus ritmos, los flos o negros Mi corazón calopaba, sabiendo que respiraba, se miraba, sonríe Y ahora sí que dice, con un infinito de mirar, al vivo, al vivo, al vivo ¡Al voto! ¡Como fruta marura, vista para cada mil marcos! 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 ¡Como fruta marura, vista para cada mil marcos!